Cristian Varela, de 17 años de edad, tiene muchos motivos para salir a las calles de Phoenix, Arizona, para promover el voto latino. A mí sí me da miedo si gana un candidato que no nos apoya a los latinos, porque podría pasar muchas diferentes cosas. Podría haber más discriminación y puede ser más difícil para que la gente latina pueda venir hasta acá, a los Estados Unidos, como muchos quieren venir acá. Cristian es uno de los decenas de voluntarios que diariamente recorren los barrios de Phoenix para educar al electorado de habla hispana. Tienen familiares que todavía necesitan documentos, todavía están en peligro de deportación, todavía viven en miedo, que ellos piensan que su participación, tocando puertas, tratando de sacar el voto, es importante, y eso es lo que les está dando energía en nuestra organización. Decenas de voluntarios de paz en acción en conjunto con otras organizaciones promotoras del voto latino han registrado a miles de nuevos votantes en el estado de Arizona. Que registraron más de 150 mil nuevos votantes al nivel estatal, la mayoría aquí en el condado de Phoenix, el condado de Maricopa. Los jóvenes piden a los votantes que manden a tiempo su boleta por correo o que salgan a votar el 8 de noviembre. Todas las personas que registramos en verano necesitamos que salgan a votar, que peleen de regreso, que peleen contra el odio por medio del voto. Muchas gracias por votar. En Phoenix, Arizona, Dulce Mascareño, Univisión.